Continúan las actividades del onceavo Festival de los Océanos. En esta ocasión se realizó el segundo concurso de Cine Minutos por el Océano, convocado por Delfinus y la Universidad Anáhuac de Cancún, donde anunciaron a los ganadores del certamen. Miguel Canseco, coordinador del festival, explicó que es a través de esas actividades que buscan impactar de manera significativa a la población sobre el cuidado y preservación de los océanos, principalmente del Caribe Mexicano. Tuvimos la participación de 31 alumnos universitarios de México, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Esta edición de Cine Minutos por el Océano es una convocatoria de la Universidad Anáhuac de Cancún y de Delfinus para promover que los estudiantes universitarios de cualquier carrera realizaran cortometrajes con un minuto de duración para exponer alguna de las causas que el Festival de los Océanos promueve para que el público pueda conocer acerca de ellas, como la contaminación del océano por plástico, sobrepesca, pérdida de biodiversidad, cambio climático e invasión de especies exóticas. El ganador del certamen es un estudiante universitario de Colombia, se llama Simón Melgarejo Rodríguez, de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia, con el video El Invasor. En segundo lugar fue para Abigail Vera del Ángel, de la Universidad de Medios Audiovisuales CAF de Guadalajara, México, con la obra titulada Navegar, en tanto que para el tercer lugar se dio para Jesús Eduardo Lee Martín Marín, de la Universidad del Valle de Puebla, con la obra Arrecife, mi hogar. El jurado calificó la técnica cinematográfica, la claridad del mensaje, que abordará uno de los temas y causas del Festival de los Océanos, como sobrepesca, contaminación del mar por plásticos, pérdida de biodiversidad, cambio climático e invasión de especies exóticas. Los ganadores se hicieron acreedores a premios que van desde vuelos a Cancún, patrocinados por Delfinus, hospedaje todo incluido provisto por Dream Sands Cancún para los tres ganadores, mientras que el primer lugar se hizo acreedor a un curso intensivo de cinematografía en la Universidad Anahuac. Con imágenes de Javier Sely se informó para Notivision, Víctor Salazar.